Hoy la noche está, que no pensemos en nadie tú y yo Disfrutarnos los más, traje esa puerta con llave Sin verse, no te detengas al moverte Calladito pero caliente, de palita y después de frente Sin verse, no te detengas al moverte Calladito pero caliente, de palita y después de frente Entre tu cuerpo y mi cuerpo, una gran atracción Un deseo intenso, vaya que tentación Y estás conmigo, yo solas contigo, cosas del destino Prepárate, siempre soñé con el momento Cuando después de la disco, yo te daba a ti el castigo What's me now, preppy ball Siempre soñé con el momento Cuando tu cuerpo y mi cuerpo, nos enamorábamos lento Debora verse Sin verse, no te detengas al moverte Calladito pero caliente, de palita y después de frente Sin verse, no te detengas al moverte Calladito pero caliente, de palita y después de frente Es el momento perfecto para hacer el amor Estudiar todo tu cuerpo con pausa y concentración Susurrándote al oído mientras yo te doy calor Escoge la posición que yo te complazco, amor Dime si tú sientes lo mismo Que cuando estoy contigo me olvido No quiero que se acabe la noche Eres mi vicio, tú mi desenfoque Dime si tú sientes lo mismo Que cuando estoy contigo me olvido No quiero que se acabe la noche Eres mi vicio, tú mi desenfoque La noche esta, no pensemos en nadie Pa' disfrutarnos los más De esa puerta con llave Sin verse, no te detengas al moverte Calladito pero caliente, de palita y después de frente Sin verse, no te detengas al moverte Calladito pero caliente, de palita y después de frente No te detengas al moverte ¡Gracias! ¡Gracias!